www.planoinformativo.com Comenzamos con las noticias y cerramos con la semana. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre el aseguramiento de una casa de seguridad en donde se encontraron granadas de mano, equipo táctico, cargadores para armas y vehículos. Los hechos ocurrieron en la colonia Foresta, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El detenido se identificó como Asaf MC de 44 años de edad, originario de Villa de Zaragoza. En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Federal y Policía Municipal de Ciudad Valles, se logró la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en el robo de combustible a quienes se les aseguraron más de 420 litros de diésel. El gobernador del Estado, Fernando Tonanzo Fernández, dio a conocer que el esquema para la conformación de la Ley de Protección a Víctimas en San Luis Potosí podría concretarse a la brevedad. La Ley de Atención a Víctimas contempla dar apoyo económico y psicológico a quienes sean victimados por la delincuencia. La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que seis elementos se dieron de baja de la corporación antes de que su proceso fuera turnado ante la Comisión de Honor y Justicia. También se informó que siete agentes municipales se enfrentan a un proceso por ejercicio indebido de funciones o desacatos. Son siete elementos los que están sujetos a procedimiento. ¿En la Comisión de Honor? Así es. No se han dado de baja porque es un procedimiento largo, pero bueno, hay que llevarlo a cabo en su totalidad. ¿Hay elementos que se den de baja antes de que comience el proceso? Sí, ha habido algunos elementos que renunciaron. ¿Cuántos? Son seis elementos. Lo que pasa es que el resultado de estos exámenes no se es enviado directamente de una instancia superior, de tal modo que esa instancia superior es la encarga de notificar a las demás instituciones. ¿Entonces renuncian para no someterse a todo el procedimiento? A todo el procedimiento, me imagino, pero bueno, la instancia que los evalúa. El alcalde capitalino Mario García Valdés realizó una evaluación de los primeros 100 días de gobierno entre lo que destacó la recuperación de cartera vencida, la renegociación de la deuda y la recalificación crediticia. El edil capitalino destacó además las acciones del programa de bacheo, limpieza de parques y jardines y la iluminación de los siete barrios como las obras realizadas en los 100 días que lleva la administración municipal. Obviamente, esperamos, esperando los recursos frescos porque las condiciones en las que llegamos pues eran verdaderamente duras, de hecho no se ha solventado todo, pero creo que hemos hecho un esfuerzo muy responsable por sacar adelante los compromisos del ayuntamiento. El director de obras públicas, Rodolfo Treviño Alcántara, confirmó que se tiene detenido el pago a 11 contratistas correspondiente a 16 obras por falta de liquidez, no por incumplimiento como el caso de Avenida Universidad. Alrededor de 250 mil pesos es lo que se requiere para que el rastro municipal pueda comenzar a trabajar en el tratamiento de las aguas residuales que consta en aplicar instrumentación que permita una adecuada separación de los desechos y captar la grasa animal antes de que entre a la planta tratadora. Necesitamos conseguir un par de refrigeradores para la calidad de la carne, para poder matar más animales y tenerlos en resguardo del frío, que es medir, tener material de medición en nuestras plantas tratadoras de agua, que es de uso prioritario, para poder esa agua tratarla mejor y utilizarla en áreas verdes. La Secretaría de Salud dio a conocer que se han aplicado 255 mil 400 dosis de vacunas contra la influenza en los sectores y población de mayor riesgo de contraer el virus. Las dosis aplicadas representan un avance del 86.1%. La jurisdicción sanitaria informó que durante el 2012 se registraron 365 casos de dengue en los municipios de Valles y Ébano, en la Huasteca Potosina. De los casos registrados, 33 fueron hemorrágicos. La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en los próximos días recibirá la reacreditación del programa de licenciatura en enfermería por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, informó la maestra Claudia Elena González Acevedo, directora del plantel, quien mencionó que la reacreditación se entregará el próximo viernes 25 de enero. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Asociación Nacional de Alcohólicos Anónimos, llevará a cabo la 18ª Semana Nacional de Información, Compartiendo Esfuerzos, la cual lleva por lema, Tomo Decisiones, no las toma el alcohol. El evento se realizará del 14 al 20 de enero, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía del grave problema de salud que representa el alcoholismo. En la entidad, un 62% de personas son dependientes del alcohol, lo que representa un aproximado de 176 mil personas con este problema crónico. Bien, momento de hacer una breve pausa, la primera del noticiero. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con Consultorio de Odontología, Consultorio de Nutrición y Atención Psicológica. Acércate a nosotros, nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños, más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. Amigos, los saluda el Hijo del Santo y los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-0377. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. Regresamos a Noticiero Plano Informativo.com. Gracias por mantenerse con nosotros. Comercios establecidos del Centro Histórico iniciaron su temporada de ofertas en su mercancía y en algunos otros negocios de liquidación, quienes ofrecen descuentos de 10% hasta un 70%. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur, Jaime Cantú Sánchez, dijo que esta es la temporada en que los empresarios de este sector esperan repuntar sus ventas, ya que también resienten la tradicional cuesta de enero. Los empresarios solicitarán que se les retribuya en obras como pavimentaciones, alumbrado público y drenaje, el pago del impuesto predial, que se les incrementó en 33% debido a la actualización de valores catastrales que entraron en vigor este primero de enero. El tema particular de ir a revisarlo es que ese impuesto realmente se utilice en lo que nosotros estamos necesitando y pidiendo históricamente en la zona industrial, alumbrado, seguridad, infraestructura, y que finalmente es un tema jurídico que está en la entrega-recepción entre el Estado y el municipio y eso ha limitado en muchos sentidos quién es el responsable de todos esos servicios. Hoy hay una necesidad de recaudar del municipio y vemos un municipio con muchas necesidades económicas y lo único que hizo fue subirle el volumen, es decir, nada más le subió la tarifa a todos porque vemos incrementos brutales por todos lados. Hay incrementos del 300% en muchas partes de la ciudad, del 300% tenemos detectados varias zonas con incrementos de ese nivel. A mí me gustaría que se hiciera un análisis de los últimos seis años, cuánto se cobraba en diferentes zonas hace seis años, porque cada presidente municipal que llega, lo primero que hace es que le vuelve a subir el volumen al predial. Entonces, yo estoy... El vicepresidente de Canacintra, Jorge Martín Midalonso, es el único candidato registrado a presidir este organismo empresarial. Para el periodo 2013-2014, informó el presidente del organismo, Gustavo Puente Orozco. El presidente de la actual mesa directiva, el ingeniero Jorge Martín Midalonso, él es la persona que se registra, que cumple además con todos los requisitos, el secretario, el señor Alejandro Luzondo, validó también los requisitos, valida su registro, y en ese sentido es el único candidato que queda plasmado para, en la asamblea del día 7 de febrero, finalmente presentar a su propuesta completa de planilla. El día de la asamblea, en el orden del día, hay una serie de eliminamientos. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, y la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración para implementar actividades conjuntas a través de la entidad de certificación y evaluación acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. El objetivo es promover, contribuir y desarrollar la competitividad de las empresas, esto mediante la certificación de competencias laborales en los trabajadores del sector productivo del Estado. El rector de la Universidad Tecnológica, Carlos Shigetomi Villegas, anunció que se analiza crear una nueva carrera como técnico superior en sistemas computacionales, misma que pudiera iniciar en el ciclo escolar 2013-2014. También dio a conocer que el 60% de los 421 egresados de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí que concluyeron sus estudios el año pasado, lograron colocarse en un empleo. El coordinador de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, José Martín Hernández López, indicó que hasta el momento no tienen detectadas las escuelas que carecen de registro de validez oficial. Asimismo, informó que ante la CEG se tienen 40 instituciones particulares a nivel estatal que cuentan con los requisitos básicos requeridos por la dependencia para otorgarles un registro de validez oficial de estudios. El PRD solicitará al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado abrir una investigación sobre la proliferación de las tiendas aurrera en San Luis Potosí. Ante las múltiples informaciones que se han obtenido de la investigación aperturada por el Congreso de los Estados Unidos, en donde se comprueban los mecanismos de corrupción que la cadena Walmart utilizó en territorio mexicano para ejecutar sus ambiciosos proyectos de expansión, el PRD solicitará que se implementen posibles acciones corruptoras en la entidad potosina, particularmente de las autoridades del municipio de San Luis Potosí. Bien, momento de hacer nuestra segunda pausa, quédense con nosotros. Volvemos de inmediato, estamos en el noticieroplanoinformativo.com Y al regresar en los deportes, el matador de toros Fermín Rivera debutará en el Ultramaratón de Caballo Blanco en Chihuahua.